3D GS Render. Es un complemento para Blender, que permite trabajar con un nuevo tipo de escaneo 3D llamado 3D Gaussian Splatting. Esta técnica crea modelos 3D de alta calidad a partir de fotografías, usando inteligencia artificial para darles color y forma. Con el complemento, puedes importar estos escaneos, editarlos, recortar objetos o simplificarlos, e incluso añadirles efectos animados, todo dentro de Blender, y renderizado con Eevee. Además, los datos del escaneo se manejan como si fueran modelos 3D normales, lo que facilita integrarlos en proyectos creativos.